Música Son sentimentales, ya los vi Como que las cosas les llegan al corazón Y les pasa también en sus conciertos Les dicen mucho que lloran Les llegan las canciones al corazón Y ustedes creen ¿Qué les dirían de esas personas que los critican? por eso. A mí me parece muy lindo. Que lloramos en... No sé, es que son como emociones luego que nos llegan fuertes. Creo que todos hemos llorado alguna vez en el escenario. Son cosas que no puedes evitar. Es como el ambiente que se forma y como todo el cariño que te dan, no sé, como que sí te pega. Con sentimientos inevitables. Sí, sí, sí. Y como grupo, como es antes de subir a un escenario, como se controla el bien. Como que va por etapas. Llegando al camerino somos un desastre y estamos todos comiendo y todo. Pero ya que nos va entrando, o sea, que nos acercamos más a la hora de ir a la creciencia, estamos un día de repente así todos heridos, sentados, viéndonos. Cada quien en su mundo. Luego nos dejan como quesitos y no dejamos de comer así. De ansiedad. Estamos ansiosos. Tiene algún ritual como, bueno, nos vamos a tranquilizar todos cogiendo nos de las manos y abrazando. Luego nos tranquilizamos corriendo así, haciendo como bailes. Estamos como de guarita así, caminamos como patos. Y damos muchas vueltas. ¡Qué lindo! Sí, como acto raro para llegar a sacar todo el estrés. ¿Se acuerdan un día? Una vez me acuerdo que estábamos atrás de de las primeras fechas que estábamos. Así como... Sí, como patos. Pero sí como de fila, patos así. Pero un buen tiempo. Sí. Y no lo dejaron en las redes sociales. No, no, no. Eso no tiene que ver todas. Sí, no, luego se nos olvida porque salen así como de... De eso pasa así. Sí, como que en el momento ni siquiera lo estás pensando. Es ya, ¿qué pasó? Dices, ¿qué están haciendo? Solamente en ese momento estamos ahí. Y hay algo que pasa. Bueno, por ejemplo, ustedes le siguen muchas niñas. Niñas que están en el colegio, que son de pronto adolescentes. Y estamos en una época que vive mucho del bullying, de cosas que hacen sufrir mucho. Y ustedes creen que como banda o como personas les han aportado, les pueden ayudar a ellas por los que están sufriendo. Pues, sentimos que la música es como un muy buen medio para dar mensajes y para expresar sentimientos que a veces en una simple conversación o en una conferencia con mucha gente no se pueden decir. De hecho, tenemos una canción que se llama Nuestro secreto, que habla más o menos de eso, de una chica a la que le brindas todo tu apoyo y gracias a eso sale adelante. Entonces, no se nos gusta saber que mucha gente se siente ayudada por nosotros en nuestra música. Y yo sé que son muchos mensajes los que llegan, pero de repente les queda un chance de responder algo de lo que hacen o ya definitivamente mejor no, porque si responden uno tiene que responder mil. Sí, sí, pues siempre estamos, o sea, post, siempre estamos respondiendo mensajes y de hecho sí nos han dicho de que a veces les hacen bullying en la escuela y no saben qué hacer, a quién acudir. Entonces, pues sí, a veces sí nos han respondido consejos y que no hablen y que... nunca se queden callados o callados y que se sienta bonito que te ven con esa confianza, que te cuenten a ti. Y algo, algo padre también es que muchas, muchas chicas que hemos conocido nos dicen es que conocí a mi mejor amiga de ahorita desde hace dos años y medio, gracias a ustedes porque como que cada vez son más coders y cada vez más, no sé, en una misma escuela, más chicas empiezan a escuchar nuestra música. Y también es como bonito saber que con un disco puedes hacer que mucha gente se una entre ellos. Pues es padre porque a veces se ve como que su amistad sí es muy en serio. Cuando empezamos todo esto era como imaginar todo lo que podía pasar y era como imagínate un día que ya no podamos salir porque nos van a pedir fotos y todo eso. Entonces, de repente ahorita iré al cine con tu familia y que del estacionamiento a la sala del cine tardes muchísimo porque las niñas te piden muchas fotos, se siente muy padre porque como que de alguna forma sientes que sí estás logrando lo que en un principio te pusiste como meta y se siente bonito.